¿Qué es el Capitán de Aconseizado Antunes? Soy el Capitán de Aconseizado Antunes, jefe de la compañía Infantería B Patricios. Este es mi tercer año como jefe de subunidad y en el año 2018 obtuvimos el primer puesto en el torneo San Lorenzo. La preparación sigue siendo la misma del año pasado, porque la preparación del año pasado llegamos a ganar y de la misma forma lo estamos preparando este año para volver a lograr lo que logramos el año pasado. El espíritu de cuerpo, porque en el arma ya se lo viene inculcando desde chico lo que es espíritu de cuerpo, el compañerismo, la camaradería y se pudo tener en cuenta en lo que fue en el torneo. Estábamos esperando con ansia el torneo. A nivel escuela, a nivel cuadros, se vive una semana diferente, se fomenta la camaradería con otras armas. El torneo brota de aquellos aspirantes y cuadro un sentido de pertenencia único durante ese periodo para la compañía. Estamos preparados, física, mentalmente, anímicamente y creo que vamos a obtener un buen resultado. Para mí fue un orgullo muy grande que mi compañía haya ganado el torneo. No atribuyo que sea un logro personal mío ni de ningún aspirante de la compañía. Yo creo que fue un logro construido entre todos.